...tanto en la angina crónica como en el síndrome coronario agudo, ¿no? El infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Y el infarto de miocardio agudo ST elevado. Y la muerte súbita, ¿no? De causa cardíaca. Entonces, la angina inestable hemos tocado bastante. De repente vamos a ver algo leve nomás. Y lo que vamos a tocar más es infarto de miocardio agudo ST no elevado y infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? La etiología, bueno, es la formación del trombo, como les decía, ¿no? La placa tiene un accidente, ¿no? Esta formación del trombo es sobre una placa teromatosa inflamada, ¿no? Y complicada, o sea, por ruptura del endotelio, que produce reducción aguda del flujo coronario por la presencia del trombo y de la oxigenación miocárrica. No hay flujo, no hay oxigenación miocárrica, ¿no? Más raramente se debe a un espasmo puro arterial, muy raro, coronario, sobre la placa, pero puede haber, ¿no? Un espasmo severo, puro, arterial, sin necesidad de lesión, puede haber, ¿no? Y puede presentar un síndrome coronario agudo con cambios en el segmento ST. O sea, este espasmo puro puede ser sobre una placa no complicada y sin evidencia de lesión. O sea, miren, se presenta en las dos formas, ¿no? Una placa complicada, ateromatosa, inflamada, y también puede presentarse por un espasmo puro arterial coronario sobre una placa no complicada sin evidencia de lesión. Puede presentarse eso, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Es una ruptura o erosión de la placa con trombo, ¿no? Con una obstrucción parcial o total del vaso coronario, ¿no? Ustedes ven acá la obstrucción fija, ¿no? Son lesiones pequeñitas, ¿no? Son lesiones pequeñas que van progresando. Hasta acá viene la angina estable. Son placas duras, ¿no? A veces calcificadas, sin una oclusión importante de la luz del vaso y producir, pues, angina a moderados y grandes esfuerzos. Entonces, una placa que ocluye un 70% o más del vaso es la placa que nos va a comenzar a producir dolor, molestia, ¿no? Esta placa, cuando es mayor, obtuviendo el mayor del 70% de la luz del vaso, ya puede presentarse angina estable e inestable, de acuerdo a cómo vaya la evolución de esta placa, ¿no? Luego, acá tenemos, cuando hay un infarto no Q, hay un accidente de placa y acá se rompe, ¿no? Se rompió el endotelio y hay adherencia plaquetaria, ¿no? E inicio y se desencadena toda la cascada de la coagulación para formar el trombo y ocluir el vaso parcial o totalmente, ¿no? Y el infarto con ST elevado, acá es con Q, antes era la clasificación así, ¿no? Con infarto no Q, pero este sin ST elevado y con ST elevado ya la oclusión es total, ¿no? El trombo tapó totalmente la placa. Acá la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Donde las células T van hacia el músculo liso y la disminución de producción en la producción del colágeno, ¿no? Acá en la otra secuencia ya estamos con los macrófagos, ¿no? Como célula espumosa que se adhiere ligado a las células T, ¿no? Y que da lugar, pues, a un aumento de la agredación de colágeno y la formación de trombo, ¿no? La génesis de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta inflamatoria, entonces, de la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? ¿No? Agresiones o estímulos a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, a crisis hipertensivas, pacientes con hiperlipidemia severa, no controlada, pacientes diabéticos, ¿no? El tabaco, la obesidad, la homocisteína y las infecciones actuarían como estímulos proinflamatorios, ¿no? Capaces de lesionar el funcionamiento de la pared vascular, ¿no? Estos son factores que pueden dañar el endotelio, ¿no? El reclutamiento de las células inflamatorias, ¿no? Proliferación de células musculares lisas, la acumulación del colesterol, determinan el crecimiento de la placa aterosclerótica, ¿no? Las placas responsables del síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria, ¿no? Local, placas con fisuras, como la que hemos visto, ¿no? Erosiones en su superficie, trombosis intracoronaria y vasoreactividad aumentada. Esa es la génesis, ¿no? El por qué se produce un infarto de miocardio. Todos los trastornos que se producen, pues, a nivel del endotelio, ¿no? Endotelio. Acá nuevamente, ¿no? Lo normal, hay estrías grasas, ya comienzan a presentar estrías grasas. Ya hay placa fibrosa también, hay placa fibrosa. Una placa aterosclerótica obstructiva, y hay, acá ya puede haber anquina de esfuerzo, ¿no? Pero es fibrótica, ¿no? Es una placa estable, es una placa estable. De ahí ya pasa a una ruptura de placa, ¿no? Y hay una ruptura de placa y la formación de trombo, ¿no? Fisura y trombosis. Esto, pues, esta formación de trombo puede producir, pues, la llamada angina inestable, si es que hay una obstrucción no total en un inicio, pero que se puede hacer total y producir un infarto agudo de miocardio. Inclusive puede presentar muerte súbita, porque esta isquemia produce arritmias malignas, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. ¿No? Accidentes cerebrovasculares, cuando hay, es a nivel del cerebro, ¿no? Isquemia de miembros inferiores, cuando es a nivel de los miembros inferiores. ¿No? Entonces, esto de acá, ¿no? Angina inestable, infarto de miocardio agudo y muerte súbita, por el accidente de placa, ¿no? Con ruptura a nivel del endotelio, ¿no? Fisura del endotelio y trombosis, ¿no? Ruptura de la placa, fisura del endotelio y trombosis. Es lo que pasa en la placa de ateroma, ¿no? Que es su historia natural de cómo evoluciona hasta llegar a los diferentes cuadros de angina, ¿no? Angina crónica, la angina estable, la angina inestable y el infarto de miocardio agudo. Inclusive la muerte súbita. Entonces, esa es la placa de ateroma con su historia natural. Eso es lo que nosotros, eso es lo que se ve en la anatomía patológica, ¿no? Epidemiología del síndrome coronario agudo. Está asociado a alta mortalidad a los 30 días entre 5 y 6% y 7 a 8% en Europa y Estados Unidos. Esto fue en el 2004, ¿no? Y 2008 respectivamente. O sea, la mortalidad es alta, ¿no? O sea, de 100 se mueren casi 6 y posteriormente fueron hasta casi 8. Entonces, en el primer mes. En el registro peruano, el registro nacional de infarto de miocardio agudo, RENIMA, registro nacional de infarto de miocardio agudo 1 y RENIMA 2, registro nacional de infarto de miocardio agudo con mortalidad intrahospitalaria luego de un infarto de miocardio agudo. Fue de 7%, 7.4% y de 4.9% en el 2008 y en el 2013 disminuyó debido a los tratamientos intervencionistas que se hacen ahora, ¿no? Implates, ten, angioplastía, todo eso, ¿no? Los factores de riesgo asociados, ¿no? Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, ¿no? La edad en hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años, ¿no? Y hereditarios. Son los factores de riesgo asociados, ¿no? Por eso uno tiene que preguntar todos estos antecedentes, ¿no? Inclusive de la familia, por la parte hereditaria, ¿no? Todos estos antecedentes uno tiene que preguntarlos en su historia clínica, ¿no? Los tipos de lesiones ateroscleróticas, ¿no? Y hemos visto estenóticas, ¿no? Son pocas, son fibróticas, placa gruesa, menor ampliación y compensatoria, ¿no? ¿Qué produce? Produce una isquemia, la angina, de pecho estable, prueba de esfuerzo positiva, defecto de perfusión cuando las lesiones son severas, cuando, como le digo, ¿no? Más del 70% y ya hay defecto de perfusión, puede haber dolor de pecho. Y las no estenóticas, por presencia, pues, de lípidos abundantes, ¿no? Una placa delgada, ¿no? Con ampliación compensatoria y remodelación positiva con presencia de trombo a nivel de la luz y que no, ocluyéndolo, produciendo, pues, un infarto de miocardio ST elevado, ¿no? Esos son los tipos de lesiones ateroscleróticas que tenemos en un paciente coronario agudo. Los síntomas, ya ustedes saben, el dolor es opresivo, intenso, de larga duración, retroexternal, de inicio gradual, de intensidad variable, duración mayor de 30 minutos, ¿no? Irradiación a cuello y mandíbula, es lo más frecuente, cuello y mandíbula es lo más frecuente, y puede ser también a hombro izquierdo y parte interna del brazo. Pero estos dos primeros son los más frecuentes, cuello y mandíbula. Asociado con disnea, ¿no? Hay dificultad respiratoria, hay sudoración profusa por la hipotensión, la disnea por la falla cardíaca que hay en ese momento, una falla cardíaca aguda, una hipotensión y sudoración profusa, náuseas y noven, sino de este, neurovagales, ¿no? Síncope, puede haber síncope o presíncope, que puede ser secundario al dolor, el dolor intenso produce síncope, ¿no? O un presíncope. Entonces, ese síncope puede ser por dolor intenso o puede ser también por trastornos de conducción, en ese momento, el infarto agudo, ¿no? Confusión aguda, puede haber accidentes cerebrovasculares y una debilidad intensa, como digo, por la hipotensión secundaria a la falla cardíaca. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes que ustedes van a ver, ¿no? Van a ver y que están asociados a un infarto de miocardio agudo, ST legado. Signos, ¿cómo van a ver ustedes al paciente? Ustedes van a ver un paciente ansioso, taquicárdico, con estado adrenérgico o insuficiencia cardíaca, ¿no? O insuficiencia cardíaca. Bradicardia, si hay activación parasimpática, ¿no? Hipotensión leve frecuente, ¿no? Puede haber hipertensión en estado adrenérgico, en un inicio puede haber hipertensión o estado adrenérgico, pero después va la hipotensión. Puede haber un cuarto ruido, ¿no? Un aumento de la presión a nivel auricular izquierda, un tercer ruido, si haya signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? O por aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. También puede haber un soplo sistólico si hay una insuficiencia valvular mitral o una comunicación interventricular, ¿no? Extertor excrepitante si hay insuficiencia cardíaca. Este soplo sistólico que el paciente no tenía, ¿no? No tenía, por ejemplo, usted llega un paciente a la emergencia con todos estos signos. Ustedes lo escultan y en un primer momento los ruidos cardíacos son rítmicos, taquicálicos, puede haber tercero o cuarto ruido, pero no ocultar un soplo, nada. De repente ustedes van a las dos horas, el paciente sigue mal, está descompensado, ocultan, ¿no? Y van a encontrar un soplo a nivel del foco valvular mitral, de insuficiencia valvular mitral. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que puede haber una insuficiencia valvular mitral en un paciente con infarto agudo de miocardio? Ese esté elevado. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué puede haber insuficiencia valvular mitral? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué puede haber insuficiencia valvular mitral? Se debe, pues, a la ruptura de las cuerdas tendinas implantadas en el músculo papilar, que puede ser el área del infarto. Por eso que hay insuficiencia valvular mitral en un paciente con infarto de miocardio agudo. ¿Ya? ¿Y la comunicación interventricular, por qué puede haber? ¿Ah? ¿Por qué puede haber comunicación interventricular? Si ustedes al inicio no encostaron soplos de comunicación interventricular. Y a las dos horas se encuentran un soplo característico de comunicación interventricular. ¿No? ¿No? Que se puede ocultar... ¿Divido a un flujo turbulento? ¿Qué es esto? Se y vea. Se y vea es una comunicación interventricular. Igual, ¿no? O sea, un infarto... ¿Cuáles son las ramas de la descendente anterior? Las diagonales y las septales. Las ramas septales. Entonces, si nosotros tenemos un infarto de miocardio agudo proximal a nivel de la descendente anterior, ¿no? O sea, el electrocardiograma nos dijo que hay un infarto anteroceptal, ¿no? Entonces, ¿quiénes sirven en el septum? Los ramos septales de la arteria descendente anterior, la cual está infartada. Entonces, no en todos los pacientes, más en algunos pacientes esa obstrucción de la arteria descendente anterior proximal puede producir también necrosis a nivel septal. O sea, hay necrosis a nivel septal, pero esta necrosis a nivel del septum interventricular puede dar lugar a una ruptura del septum, ¿no? Produciendo una comunicación interventricular. Por eso, usted va a encontrar un soplo característico de comunicación interventricular en un paciente complicado, ¿no? Estos son pacientes que están chocados porque el ventrículo izquierdo está recibiendo, o el ventrículo derecho está recibiendo un volumen inadecuado al cual no está acostumbrado. Entonces, se produce una insuficiencia ventricular derecha importante que lo puede llevar a la muerte. Entonces, y estos son, pues, defectos que uno tiene que corregir, ¿no? La insuficiencia valvular mitral secundaria a la ruptura de las cuerdas tendinas que se implantan en el músculo papilar, esto sí tiene que ser quirúrgico, y la comunicación interventricular, ¿no? Que también tiene que ser quirúrgica, ¿no? En algunos casos se hace un cierre percutáneo, ¿no? Con una prótesis que cierra la comunicación interventricular, pero como este es tejido tan friable, ¿no? Que se deshace cuando lo toca, entonces, a veces a los pacientes que se le hace por vía percutánea no van bien porque se sigue rompiendo el septum, ¿no? Y los cirujanos, ¿qué es lo que hacen? Ponen una malla ahí, ¿no? Cubriendo esa comunicación interventricular de tal manera que no haya pase de sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho y no descompensar el lado derecho del corazón. Entonces, por eso es que se producen los soplos, ¿ya? Es lo más frecuente, ¿no? Una insuficiencia celular mitral y una comunicación interventricular. Entonces, por eso, como les repito, es muy importante que ustedes sepan la anatomía. Ustedes no saben la anatomía, no van a poder entender. Entonces, yo les pido que revisen y les he dado una introducción así muy somera de la parte anatómica de la arteria coronaria, pero es importante que ustedes también revisen un poco, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, los exámenes diagnósticos para el síndrome coronario agudo, ¿no? Ya sabemos el electrocardiograma, los marcadores bioquímicos, ¿no? La determinación de troponina y el CPKMV, ¿no? La mioglobina también que no está captada, el hemograma para ver si hay algún cuadro infeccioso agregado o si hay una hemoglobina baja que puede también dar lugar a una sedentación de este cuadro de infarto miocardio que se está elevado, la bioquímica básica, ¿no? Para ver cómo está su función renal, cómo está el azúcar, cómo están sus electrolitos y la coagulación que es importante porque estos son pacientes que van a ser anticoagulados. Entonces, es importante tener una coagulación base para ver cómo evoluciona con el tratamiento que nosotros le damos y una radiografía de toras para ver una silueta cardíaca si es que no tenemos ECO en emergencia o una silueta cardíaca si está aumentada de volumen, si hay congestión pulmonar, ¿no? Esos son los exámenes básicos que ustedes tienen que pedir en la emergencia, no hospitalizados en un sitio ya de observación, en emergencia o en la unidad coronaria donde a la vez que se hace el tratamiento respectivo se decide qué es lo que se va a hacer. Los pacientes con infarto miocardio agudo ST elevado son pacientes que cuanto más rápido se les haga el cateterismo cardíaco o un diagnóstico y tratamiento percutáneo eso evoluciona mejor porque el área del infarto es menor. Cuanto más tiempo dejamos al paciente sin tratamiento percutáneo más compromiso del músculo cardíaco más necrosis por lo tanto son pacientes que probablemente vayan a una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda de grado importante. Entonces el tratamiento ST elevado como le dicen lo ideal puerta balón como le dicen al paciente llega a la puerta de la emergencia y el balón o sea el balón en la angioplastía que se hace en la sala hemodinámica no debe pasar de 90 minutos no debe pasar de 90 minutos menos mientras menos tiempo de esos 90 minutos mejor pronóstico del paciente entonces hay que ver esto ¿ya? Por ejemplo acá el dolor prolongado dolor torácico prolongado o sea no coronariano ¿qué patologías tenemos? La disección de la aorta no la pericarditis aguda el dolor esofágico puede ser el problema biliar o pancreático un tromboembolismo pulmonar neumotórax ¿no? muscular o neuropático ¿no? y la hiperventilación psicológica entonces todo esto todo esto estas patologías pueden ser descartadas ¿no? mediante pues exámenes diagnósticos ¿no? una insección de la aorta una pues incluso se puede ver en un ecocardiograma ¿no? en un una tomografía de tórax ¿no? dolor esofágico ¿no? problemas biliares ¿no? con dosaje de hormonas que podemos ver ¿no? y cuando hay elevación del ST es una variante normal puede haber repolarización precoz una pericarditis aguda hipertrofia ventricular izquierda bloqueo de la rama izquierda hipercalemia hipercalcemia postcardioversión eléctrica ¿no? todos esos son cambios que pueden presentarse en un paciente con infarto miocardio agudo ST elevado la actitud terapéutica en urgencia o sea en emergencia ¿no? simultáneamente al resto de la historia clínica dirigida el monitoreo es importante si hay alguna si hay alguna rítmia importante tipo fibrilación taquicardia ventricular ¿no? sobre todo fibrilación ventricular la defibrilación ¿no? la fibrilación ventricular es 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 como si fuera un paro cardíaco entonces hay que defibrilar para que el corazón recupere su ritmo normal el electrocardiograma en los primeros 5 a 10 minutos que llega el paciente ¿no? es importante un electrocardiograma entonces la pulsoximetría cómo está si está saturando bien o no el paciente una vía periférica básica ¿no? donde uno puede cualquier complicación puede pasar medicamento por esa vía ¿no? periférica la radiografía de toras ahí en cama y e ingresarlo a la unidad como decía donde uno va a hacer el tratamiento respectivo y decidir el tratamiento a seguir ¿no? que probablemente vaya a sala de hemodinámica cuando el paciente va a un hospital donde no hay sala de hemodinámica este paciente tendría que ser trombolizado si es que no hay ninguna contraindicación ¿no? si es que no hay ninguna contraindicación tendría que ser trombolizado y de ahí ser referido a la emergencia del hospital con una sala de hemodinámica que tenga las 24 horas de funcionamiento ¿no? bueno la medicación que damos ahí la oxigenoterapia la aspirina de carga dosis de carga 300 miligramos heparina no fraccionada o de bajo peso molecular o sea lo anticoagulante porque ustedes saben que hay formación de trombo ahí a nivel de la lesión inflamada y con el hotelio roto no es trombo el clópido grel que es otro agregante antiparquetario ¿no? 300 miligramos dosis de carga el ticageló que es otro antiagregante 90 miligramos dos tabletas dosis de carga después cada 12 horas la nitroglicerina su lingual para desgastar espasmo reversible ¿no? alivio del dolor con cloruro mórfico dos a cuatro miligramos intravenoso cada cinco a quince minutos entonces esta es la medicación de un paciente que ingresa pues con dolor intenso con signos electrocardiográficos de infarto de miocardio agudo ST elevado el tratamiento el tratamiento de repercusión como les decía el tiempo es un factor principal en la repercusión por lo que se debe considerar una verdadera urgencia ¿no? si hay sala hemodinámica en menos de una hora como con el balón abierta la lesión si no hay sala hemodinámica como les decía trombolisis ¿no? si está contraindicada traslado al centro para un una angioplastía percutánea transluminal si se realiza trombolisis y esta no es existosa persiste el dolor o sea no ha habido signos de repercusión miocardica persiste el dolor después de los 90 minutos igual si es que está en un hospital donde hay sala hemodinámica y la sala hemodinámica que estaba ocupada iba a demorar se les hace la trombolisis si esta trombolisis realizada ahí en el hospital donde hay sala hemodinámica no hay signos de repercusión va a sala hemodinámica para la angioplastía percutánea de rescate ¿no? ese es el tratamiento pues como uno debe llevar la repercusión como les decía el tiempo ideal puerta balón 90 minutos ¿ya? aquí tenemos un electrocardiograma ¿no? con un ST elevado miren ustedes acá ¿no? P-Q-R y el ST elevado así llegan los infartos agudos aguditos así un ST elevado ¿no? igual acá ¿no? un ST elevado mientras es un electrocardiograma de un paciente ¿no? donde vemos el ST elevado agudo miren está en 1 en 1 en ABL ¿no? 1 ABL B5 y B6 ¿no? o sea este es un infarto de cara lateral alta y cara lateral baja ¿no? B4 B5 B6 entonces y las imágenes que ustedes ven acá es de un infarto de miocardio agudo ST elevado ¿no? ese es el el electrocardiograma característico de un paciente estos son pacientes que tienen que entrar ya a la sala de hemodinámica inmediatamente esta es la sala esta es una sala de hemodinámica ¿no? el angiógrafo con los los operadores realizando pues el procedimiento de la angioplastía coronaria transluminal ¿alguna alguna pregunta hasta acá? este es el el balón dilatando la lesión y la malla que les digo el stent que se implanta ¿no? después de la dilatación con balón viene la malla que abre la luz del vaso ¿no? esta pared así como lo hace el balón la empuja hacia la parte externa del vaso igual va a ser acá con la malla del stent este es un estudio ¿no? un paciente que llega con infarto agudo miren esta placa complicada colgando la arteria coronaria derecha ¿no? se le pasa una guía a través de esa guía un catéter balón se insufla el balón y luego de eso se pone un stent y ustedes miren cómo queda ¿no? o sea la lesión miren a esta altura acá a esta altura y acá ya está el stent ¿no? más abajo tiene una lesión pero que no es discreta no es acá se ve ya en la diagnóstica ellos han puesto el stent de acá hasta acá ¿no? de acá hasta acá y acá esta lesión se mantiene ahí ¿no? y si ustedes ven la proyección no es la misma ¿no? es un poco diferente por eso que como decía hay lesiones que se ven así y en otra proyección se ven diferente pero no es una lesión severa por lo tanto trataron la culpable del infarto ¿no? la culpable del infarto muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? doctor ¿es que estos pacientes también se puede realizar en los crisis de la paz coronaria ¿no? no te entendí no te entendí ¿aló? 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 sí, dime milagro dime ¿aló? sí te estoy escuchando ¿aló? 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 dime, dime milagro ¿aló? ¿cuál fue tu pregunta? hay así se me había ido un rato de internet hay así me estaba preguntando si en estos pacientes también se puede realizar un bypass coronario claro claro esa es la otra opción ¿no? pero o sea un bypass coronario un infarto miocardio agudo no va a demorar en que entre la sala 90 minutos ¿no? no va no va no va reprimudirse en 90 minutos eso demora horas y como te digo cuanto más tiempo gane uno en hacer el tratamiento respectivo tiene que entrar a la empoder ahora todo paciente con infarto agudo ST elevado si no hay ninguna contraindicación va a sala de hemodinámica la cirugía de repente se trata el vaso culpable ¿no? si el paciente está estable o está estable se trata el vaso culpable si hay otro vaso también se trata pero si el paciente está inestable se trata el vaso culpable se compensa con el tratamiento médico y se revalúa la posibilidad de continuar con el o sea en días posteriores según su evolución con el tratamiento percutáneo o un paciente que debe ir a cirugía la parte quirúrgica en infarto agudo era antes anteriormente y bueno durante el tiempo que tengo yo ahí en el hospital muy pocos entraban a sala quirúrgica para una revascularización ¿no? porque es un tejido muy friable el cirujano tiene miedo de eso ¿no? tiene miedo compensable y después lo hacemos es un tejido muy friable en un paciente con infarto que los cirujanos no quieren tocar a veces ¿no? entonces por eso que ahora con la angioplastía se soluciona cualquier cantidad de casos ¿no? que no llegan a la insuficiencia cardíaca antes yo veía ¿por qué años? pues sería por los años 85 84 por ahí veíamos cualquier cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca pos infarto pos infarto ahora ya no ahora vemos pero son pacientes pues que tienen coronarias este con obstrucciones múltiples ¿no? en los cuales ya no se les puede hacer ningún tratamiento o pacientes que tuvieron infarto y no no fueron a la emergencia o no tuvieron la oportunidad de ir a un hospital donde hay una sala de hemodinámica ¿no? entonces ese es el lo importante es la revascularización precoz y una cirugía no lo va a hacer ahí mismo ¿no? no lo hace como te digo no hace en menos de 90 minutos es bien difícil muy bien ¿alguna otra pregunta? sí doctor gracias y yo te voy a pedir por favor que me mandes la relación de los alumnos ya a mi correo y con los que han estado presentes pues confío en ti ya ya por si acaso ya me mandas la relación de los alumnos que han estado en la clase ya doctor está bien mándase por mi por mi correo ¿ya? ya yo se lo voy a enviar doctor otra pregunta más dime dime usted dijo acerca de los exámenes que se tenía que realizar para poder este diagnosticar la enfermedad coronaria pero ¿sería necesario también realizar lo que es el perfil lipídico o no? es un examen que no no se daría ya como vieron no el perfil lipídico claro pero o sea no es para la parte aguda ¿no? no es para la parte aguda el perfil lipídico es un estudio que nos indica un factor de riesgo ¿no? como es el heritario la hipertensión arterial la diabetes mellitus la hiperlepidemia son factores de riesgo ¿no? de un paciente coronario ¿no? pero eso no es importante en el momento del infarto agudo claro eso es importante porque existe en una angina estable en una angina estable si tienes que pedir todos los exámenes como te digo de factores de riesgo para controlarlos ¿no? pero un infarto agudo o sea tú lo pides pero no para no va a variar en nada el tratamiento ¿no? eso lo en el tratamiento agudo ¿no? eso va a servir para un mejor manejo de los factores de riesgo ¿no? en este caso cuando tú me preguntas es una hiperlepidemia ¿no? bueno en estos pacientes se les da sus hipolipidemiantes a todos a todos más uno tiene que controlarlo ¿no? no es necesario pedirlo en emergencia en emergencia no se piden no te piden perfilipidio te piden lo básico del cuadro coronario agudo ¿no? como te digo un hemograma una hemoglobina cómo está su función renal para tú poder usar medicamentos ¿no? todo 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 lo referente al tratamiento agudo lo otro es para un tratamiento que es que es una enfermedad crónica pues ¿no? una enfermedad crónica la hemoglobina para una anemia una anemia también te puede producir una anemia severa para devenir disnéico bolinéico y esa isquemia secundaria esa anemia puede producir cambios electrocardiográficos entonces son pacientes que tienen que pedírsele ¿no? para poder reponer sangre y ver cómo evoluciona ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? Doctor un poco aparte del tema hay otros exámenes también como el holter el mafeo pero creo que son parecidos al ECAG ¿no? ¿pero qué diferencia tienen? el holter es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas ese es el holter a veces lo hacen intra hospitalario ¿no? para detectar arritmias ¿no? y un holter puede detectar sobre todo arritmias hay trastornos de ritmo te puede descartar trastornos de conducción ¿no? bloqueos aurículos ventriculares transitorios ¿no? isquemia ¿no? pero son pacientes que no están en la parte aguda ¿no? el otro que me dijiste holter ¿y qué más? mapeo el mapa es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial ¿no? hay pacientes como te dices más es en consulta pero también se le puede hacer ahí estando hospitalizado porque a veces uno toma la presión a un paciente y puede tener una presión elevada lo que se llama el síndrome de la bata blanca no venga el médico boom se le sale la presión se va el médico la presión se controla entonces una de las formas de descartar eso y si realmente es realmente hipertenso es el mapeo ¿no? el monitoreo ambulatorio de la presión arterial por eso dice mapa monitoreo ambulatorio de la presión arterial por eso se hace en forma ambulatoria pero como te repito a veces estando hospitalizado el paciente también se les hace ese tipo de pruebas ¿no? para estudiar un factor de riesgo ¿no? que es la hipertensión arterial ¿alguna otra? muy bien milagros milagros aló sí doctor sí doctor entonces por favor me manda la lista pues ya yo confío en ti para que me digas quiénes estaban quiénes no estaban para poder este sí sí muy bien entonces este no sé de repente mañana hacemos la segunda parte de la de nuestro grupo de práctica ¿ya? segunda parte que nos falta ¿ya? ¿cuándo termina la relación me dices? ¿cuándo? el 8 de mayo nos han programado el examen el 8 no sé la próxima semana 8 es viernes ¿no? 8 es viernes claro ya ya entonces este mañana mañana estamos viernes ¿no? en la tardecita si es que lo hacemos yo te llamo de todas maneras ¿ya? en la tarde eso es las 5 más o menos ¿ya? o quieren descansar mañana o quieren descansar mañana ya doctor gracias yo te llamo ¿ya? muy bien listo entonces quedamos gracias doctor hasta luego yo te llamo yo te llamo Gracias.